Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com y hoy vengo aquí para hablar ya de un viejo conocido, ¿no? Porque comenzamos ya el año pasado a hablar de esta tecnología, de la compañía The Sonic, en modo de software, de plugin y de stand-alone. Estoy hablando de Real Phones. Ya ha pasado un tiempo y esta gente durante este año pues ha hecho diferentes cosas, ¿no? Ya introdujo el modo Easy Mode, un modo fácil, sin ningún coste. Esta vez hay otra gran actualización y creo que es importante que le sigamos la pista porque no creo que tenga mucho sentido que en 2022 pues sigamos pretendiendo trabajar como lo hacían. Ya no me voy a ir tan atrás, sino en el 2000, en el 2010. No creo que tenga ningún sentido. Las historias, las biografías de nuestros ídolos de mezcla, pues bueno, están bien para conocerlas, pero no creo que nos sirvan tanto de guía, ¿no? Cuando oímos, ah, pues este empezó ahí sirviendo cafés en aquel estudio y poco a poco se acercó un magnetofón y no sé qué. Eso es muy bonito, es muy romántico, pero ya nadie va a hacer eso, ¿no? Tendremos que ir adaptándonos y que nuestras historias de hoy, y que nos suenan quizás a futuro, pues sean la historia, la nostalgia de tiempos venideros. Y nos estamos acercando a un punto donde ya no creo que el objetivo sea que mezclar con auriculares sea igual de bueno, de positivo que mezclar con monitores. No, creo que el objetivo es que lo superemos incluso. Ya no hablo de comodidad, ya no hablo de que los resultados sean igual o mejores, sino que, pues bueno, cuando mezclamos con monitores es un gran desembolso, pero hay que tener en cuenta la geometría de la sala, el acondicionamiento, todos los paneles que vemos, ¿no? Entonces, el mezclar con auriculares ya no es solo que vaya a ser más cómodo, sino que vamos a sacar de esa ecuación tan compleja un montón de variables que se nos escapan a nuestro control. Cuando acondicionamos una sala no la dejamos perfecta, intentamos dejarla lo mejor posible. Con auriculares esperemos que lo dejemos todo en las mejores condiciones. Si a alguien le sirve como referencia o como curiosidad, bueno, que sepáis que este local en el que estoy lo compré. Y que insonorizarlo y acondicionarlo me acabó costando más que comprar el local. Así que yo creo que con eso ya nos hacemos un poco a la idea de que estaría bien que en el futuro fuese todo un poco más fácil. Y es por este motivo y muchos otros que hay que seguir la pista, este tipo de tecnologías, ¿no? He estado hablando con la gente de Sonic y me han contado unas cuantas cosas interesantes para compartir con vosotros y vosotras sobre esta actualización, ¿no? También he aprovechado y les he pedido una licencia o dos para sortear entre vosotros. Y me han dado tres, así que muchas gracias de verdad. Estoy muy contento de que la gente vea que merece la pena tener algún detalle con esta comunidad. Así que os voy a regalar tres licencias de Real Phones. Lo vamos a sortear. ¿Y cómo? Pues bueno, tres requisitos. Estar suscrito al canal, dejar un like en este vídeo y dejar un comentario. Si hacéis esas tres cosas, entráis automáticamente a un sorteo y os deseo la mejor de las suertes a todos los participantes. Seguramente haya gente que no tenga ni idea de lo que es Real Phones. Por lo tanto, os voy a dejar aquel vídeo en profundidad que hice hace un año para que veáis todos los controles, todo lo que hace. Y aprovechar el vídeo de hoy para comentar todas las mejoras, porque no son una o dos, son unas cuantas. En un resumen muy rápido, Real Phones lo que hace son dos cosas, sobre todo. La primera es corregir la respuesta de tus auriculares. Y luego, la segunda es trasladarnos a un entorno acústico en el que mezclar la sensación de estar en un estudio de grabación. Y en esta actualización hay un par de sorpresas más. Y ahora sí, vamos a comentar estas novedades de la actualización. He anotado siete y la primera es que el motor de audio ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que si probaste hace tiempo Real Phones o hace tiempo, o antes de ayer, por así decirlo, antes de esta actualización, y no te convenció, hubo algo en su sonido que, oye, no te acabó de volar la cabeza, dale otra oportunidad porque lo han mejorado. Entonces, ahora se escuchará diferente, supuestamente mejor. Y esto afecta a todo, sobre todo, a la emulación de los entornos en los que vamos a escuchar y en los que vamos a trabajar. Y también a otros módulos internos, como puede ser el control de presencia o HRTF. Ya os digo que si algún control no sabéis lo que hace, tenéis el vídeo abajo para que lo veáis en profundidad. Antes de comprar, informaros bien, probadlo y luego decidís. Segunda novedad que me parece muy importante, y esta era, yo creo, la mayor sorpresa, que han añadido dos nuevos entornos para que puedas escuchar tus mezclas, simulando estar dentro de un coche y dentro de una discoteca. ¿Y esto por qué me parece clave? Porque siempre he dicho, es muy importante que compruebes tus trabajos en diferentes sistemas. Pero el llevarlo a un coche, y ya ni te digo que lo puedas llevar a una discoteca, pues supone mucho tiempo. Y el tiempo es muy valioso, sobre todo hoy en día, ¿no? Ahora con un solo clic nos podemos trasladar desde el estudio a un coche, de vuelta a un estudio con unos monitores más grandes, más pequeños, después a un nightclub, escucharlo cómo sonaría con esos grandes subwoofers, porque eso te va a decir, te va a revelar tus problemas, sobre todo en los graves. Es muy habitual que nos podamos quedar cortos, que nos podamos pasar, bueno, pues esto te va a decir cómo va a reaccionar tu mezcla ahí. Y el otro entorno, pues en el coche, siempre se ha dicho, ¿no? Desde hace muchos, muchos años, yo intentando salirme de esas tradiciones, ¿no? Comprueba tu mezcla en el coche, comprueba en el coche, comprueba en el coche. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un sistema que te conoces mucho, y porque los coches por dentro tienen ese material, esa tapicería que absorbe y que hace, bueno, que tengamos una escucha un tanto curiosa. Pero de nuevo, mucho mejor que lo podamos hacer en un solo clic. La gente de Disonic ha sido lo suficientemente generosa para poner aquí un coche casi de lujo para nosotros, que los ingenieros de audio solemos conducir chatarras, pues bueno, aunque sea por una vez en nuestra vida, vamos a poder estar en un coche moderno. Así que muchas gracias por ese detalle. La tercera mejora importante, o que yo he considerado más importante, es que la lista de perfiles de auriculares se sigue aumentando. Ya van cerca de los 200 y seguirán incorporando más. Tus auriculares van a estar seguros, a no ser de que tengas algunos muy extraños. Y si no están, puedes utilizar una curva genérica, que es la que yo voy a utilizar para que podáis probar conmigo esta versión y escucharlo. Yo he probado entre la curva específica para los míos y la genérica, y cumple muy muy bien. Por lo tanto, eso no va a ser ningún problema. Cuatro, nuevo limitador. No podemos dejar esto de lado, me alegro de que sigan trabajando en ello, porque es el último puente, el último paso hasta llegar a nuestros oídos. Que sigan trabajando en estas cosas, pues me deja muy tranquilo, me deja muy contento, y espero que sigan trabajando en ese último paso como puede ser el limitador. Cinco, latencia reducida. Me parece también algo muy a tener en cuenta, y algo en lo que hay que invertir mucho tiempo del desarrollo, y lo digo ahora que Estudio Durango ya tiene sus propios plugins, porque no vale ir con el lema de estamos creando una tecnología para la gente que trabaja en su portátil y en su casa con auriculares, y que luego necesiten una máquina, y estoy hablando de un ordenador, que sea el de un estudio profesional. Tenemos que ir en la misma dirección, si estamos trabajando con un software y una tecnología para obtener los mejores resultados en tu casa, con un equipo doméstico, entiendo que tiene que ser liviano, ligero, y que no haga que tu equipo sea pesado, porque aparte de esto vamos a utilizar plugins, nuestro DAO consume, todo consume, y hay que intentar aligerar carga. Seis, compatibilidad completa con Apple Silicon. Esto a mí personalmente me viene genial, seguro que a muchos de vosotros también, porque hace poco que me compré un MacBook, y estoy deseando poder mezclar con garantías, con mi portátil, en el salón de casa, de viaje, con mis Airpods, y hacer cosas que tengan luego una buena traducción, que no vaya a ser eso, pérdida de tiempo, estar ahí mezclando, volver a mi estudio, a repasarlo, y a darle el toque final, y que diga, joder, si es que todo lo que he hecho no vale para nada, tengo que empezar, no, que de verdad sea fiable, que tenga una traducción que me ayude en mi trabajo. Y número 7 para terminar, pues bueno, corrección de bugs, estabilidad, rendimiento, y mejoras más pequeñas, que son un montón, pero bueno, que no vamos a entrar aquí a comentar para que el vídeo tampoco se haga demasiado largo. Vamos a probarlo, es muy importante que os pongáis los auriculares, si no este vídeo no va a tener sentido, y es un ejercicio muy bonito, el que ya hicimos el año pasado, así que coged vuestros auriculares, nos los ponemos, nos los ponemos, y vamos a pasar a Cubase. Ya tengo una instancia de Real Phones por aquí, y lo tengo en el track, lo puedes poner en el Stereo Out, lo puedes poner en el Control Room, mucha gente dice, hay que desactivarlo para cuando lo exportas, o hay que dejarlo puesto, cuando renderizas. Bueno, si vas aquí a la parte de abajo, ya puedes ver que tengo activado el Bypass en el Mixdown, que quiere decir que cuando yo haga el render, no va a imprimir lo que está sucediendo aquí, por lo tanto no tengo que tocar nada. Primer paso, vamos a elegir nuestros auriculares. En mi caso serían estos de aquí, como veis tengo los que llevo puestos, los AirPods que tengo por ahí, los AKG que tengo por aquí, todos estos, pero para que podáis escuchar, para que podáis disfrutar conmigo esta experiencia, pues voy a elegir los genéricos cerrados. ¿Qué corrección quiero en mis auriculares? Bueno, aquí veis, ¿no? Sí que es cierto que estos auriculares son un poco oscuros, no tienen mucho brillito, mucho aire, suenan un poco apelmazados, por lo tanto lo voy a corregir al 100%. Lo segundo sería elegir el entorno acústico en el que vamos a trabajar o en el que vamos a hacer nuestras comprobaciones. Ya os he dicho al principio del vídeo que Real Phones es, por un lado, la corrección de auriculares, lo que acabamos de hacer, y lo segundo, pues esta parte. Bueno, pues aquí tenemos diferentes tipos. Normal, True Mono, Mono Cube, 5 pulgadas, 7, 8. Lo voy a poner en Bypass, luego lo activo, y vamos a escuchar un poquito de forma rápida, porque ya tenéis toda la explicación alrededor de estos controles y este plugin en el vídeo que tenéis en la descripción. ¡Gracias! Muy importante escuchar nuestras mezclas en esos pequeños cubos como el que tengo yo ahí. El partido se juega en los medios. Está claro que los graves, pues, oye, hay que tenerlos siempre bajo control, en los agudos ser muy preciso, pero lo importante está en los medios y los cubos te revelan muy bien qué está sucediendo ahí sin que interfieran graves o agudos. Vamos a ir con el modo fácil que salía en una de las actualizaciones anteriores que sucedía durante este año, el Easy Mode, y vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, para crear unos snapshots. Esto es como guardarnos nuestros presets y la idea es, voy a crear un entorno en el que voy a trabajar el 90% de la mezcla y luego, pues, otros snapshots para esas pequeñas comprobaciones en entornos, pues, bueno, un poco especiales. Vamos a aprovechar a ir a esa discoteca, a ese coche. Lo primero, quiero tener una escucha plana, cruda, real, para poder trabajar de forma quirúrgica. Si os fijáis, cuando lo paro, se escucha esa respuesta de la sala. Si yo desactivo el plugin, doy al play y paro muy rápido, es una parada real, vamos a decir, concreta. Si activo el plugin, tenemos esos pequeños rebotes de una sala. ¿Veis como de repente se entiende la magnitud, la tridimensionalidad del entorno? Voy a guardar esto, estudio, y ahora quiero crearme otros snapshots para mis comprobaciones. Vamos a ir, por supuesto, a esa discoteca, a ese nightclub, donde hay cosas interesantes, ¿no? Bueno, tenemos aquí la discoteca llena y también podemos darle a Empty y que salga toda la gente. Quienes hayáis trabajado en el mundo del directo, en conciertos o en discotecas, sabréis la diferencia que hay cuando haces una prueba de sonido y no hay nadie, a cuando entra la gente. Los cuerpos humanos, con sus ropas, rompen toda la uniformidad del espacio, crea una diferencia gigante. Me parece un detalle muy importante. Y aquí cuando lo paro es una cola más obvia, ¿no? Muy interesante. Vamos a llenarlo de gente. Más sequito. Claro. Voy a bajar un poco el ambiente. Vamos a guardar este snapshot. Clap. Y ahora vamos con otra de las novedades, que es ese coche, ¿no? Tenemos aquí una escucha normal y luego tenemos otra sucia. Bueno, aquí una limpia, normal. Como veis aquí, la respuesta va cambiando. Es muy interesante esto porque hoy en día los coches, aunque sean coches de gama media-baja, todos traen un montón de cosas. Bluetooth, Spotify integrado, sistema de sonido con un gran espectro, pero no tienen una calidad extrema muchos de ellos. Así que esta opción yo creo que nos va a hacer esa suciedad que nos traslade mejor al mundo real. Vamos a escucharlo en clean y luego lo cambio. Aquí cuando lo paro no hay esa cola porque es un entorno pequeño y encima el material de los coches, la tapicería absorbe mucho y muy rápido. Entonces, pues entre los asientos, el techo y tal, está muy bien. Vamos a crear un snapshot. Perfecto. Ya tenemos el estudio en el que vamos a trabajar, el 90% de la mezcla, donde vamos a hacer todos los ajustes y luego las comprobaciones rápidas. Nos vamos a un club, nos vamos a un coche. Vamos allá. Voy a empezar sin el plugin y luego activar estudio. Me iré a club y desactivar el plugin. A coche y desactivar el plugin. Fijaros que no solo nos emula el espacio, sino también la corrección está desapareciendo cuando desactivó el plugin, que es algo que igual no nos interesa. Igual, simplemente lo que queremos quitar es el entorno, no la corrección. Fijaros como si desactivo la corrección de mis auriculares, todo se vuelve una bola. Esta del coche me suena un poco brillante, un poco aguda. Lo voy a poner en Dirty. Como todo se va un poquito hacia atrás, se nos despega de los oídos. Tenemos dos altavoces pegados al tímpano, casi casi. Hay que generar ese aire, ese espacio. ¿Con qué nos sorprenderán en futuras actualizaciones? Quizás recreen un teatro donde hay conciertos, quizás un estadio de fútbol donde se hacen festivales. Habrá que estar atentos. A ver. Bueno, ¿qué os parece? Creo que han ido un paso o dos pasos más allá, en este caso con estos dos nuevos ambientes, la discoteca y el coche. Y pues lo que siempre os digo, cómo estamos yendo siempre en torno a referenciar nuestras mezclas fuera de nuestro entorno. Da igual lo bien que suene la mezcla en tu sitio, porque nadie la va a escuchar donde la estás mezclando, si no fuera. Por lo tanto, esto es muy importante. Y otra recomendación y otro consejo es que escuchéis vuestros tracks de referencia o las canciones que mejor os conocéis de vuestra vida con esto activado para que vuestro cerebro relacione cómo suena esa canción tan bien mezclada en esos entornos. Porque es igual de importante. ¿Cómo vas a saber cómo debe de sonar en la discoteca, en el nightclub? ¿Cómo vas a saber cómo debe de sonar en el coche? ¿Cómo debe de sonar en tantos sitios? Primero, consume tu música favorita, que suene bien, lo que yo digo, producciones millonarias, y empiezas en el estudio y la escuchas. Te pasas al club, al coche y ver un poco qué sucede para que digas vale, cuando yo trabaje ahí, sé cómo tiene que sonar. ¿De acuerdo? Pues bueno, recordad que tenéis ese sorteo, solo tenéis que dejar un comentario, un like, vuestra suscripción y espero que os haya gustado, seguiremos la pista a RealPhone, saber dónde están el año que viene y para despedirme, pues creo que solo me queda recordarte que en estudurango.com tienes las masterclass, servicio de mezcla y mastering online, revisión de mezcla de construcciones, asesorías privadas, el foro, el plugin improve, pero aquí, en este canal, lo más importante eres tú, así que muchas gracias por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.